Y mucha atención a las personas que les interesa la salud visual. Hoy la optómetra Claudia Montaño nos habla acerca del desprendimiento de la retina y cómo tratar este tema. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el desprendimiento de retina. Doc, para comenzar explícanos qué es la retina. Bueno, la retina es una parte interna del ojo, es una membrana que está adherida a toda la superficie interna. Como para que me entiendan bien las personas que nos están observando, vamos a compararlo con una naranja. Cuando la partimos en dos, le sacamos toda la pulpa de la naranja y toda la fibra. Y la membranita blanquita que recubre a la cáscara por dentro, la vamos a comparar con la retina. Es casi similar, pero en el ojo esta membranita es transparente. Allí es donde se forman las imágenes que van a ir directamente a la mácula, que es donde se forma la imagen detallada que nos lleva al nervio óptico, al cerebro, y así se forma la visión. Bueno, Doc, ¿y en qué consiste un desprendimiento de retina? Bueno, un desprendimiento de retina es como la separación de esa membranita que acabo de explicar de la corteza interna del ojo. A veces se producen filtraciones de líquido en esa capita y se van desprendiendo. Algunas veces también por tracción, por adhesiones del vítreo, que es como un gel que rellena el ojo y que lo hace fuerte, se pega a la retina y se va atrayendo a la retina formando desgarros o desprendimientos. ¿Qué puede ocasionar un desprendimiento de retina? Bueno, un desprendimiento de retina ocasiona mala visión, algunas veces de manera súbita o de repente. Produce también destellos. La persona empieza a ver destellos en la forma como de flash. Mirando de frente se presentan en la periferia del ojo. También empiezan a presentar moscas volantes o imágenes que flotan en la visión, se atraviesan a través del centro visual. También empiezan a presentar, pues ya en estadios muy avanzados de desprendimiento, como una especie de cortinitas que van desde cualquier parte del campo visual periférico hacia la parte central. Bueno, ¿cuál es el pronóstico de un desprendimiento de retina? Bueno, cuando el desprendimiento es central, que coge la parte central de la visión, que es la mácula, pues el pronóstico es muy, muy malo, porque pues ahí no hay manera de recuperar, de que se recupere la visión. Cuando el desprendimiento es periférico y empieza, digamos, como un desgarro o un agujero, se puede tratar con láser, con cirugía con láser. Lo que hacen es soldar colocando punticos de láser, evitando que se vuelva un desprendimiento. Entonces el pronóstico es mucho más, pues más aceptable. Se puede recuperar la visión. Bueno, casi siempre los desprendimientos de retina están asociados a miopías muy altas, de más de 10 dioptrías. También se relaciona con diabetes, con personas con azúcar alto, con personas que hayan sido operadas de catarata. También tienden a ser propensas a sufrir de desprendimientos. ¿Cuándo es pertinente acudir a un profesional? Bueno, en estos casos de desprendimiento, cuando hay algún signo de los que acabé de mencionar, como mosquitas volantes o destellos o sombras así de aparición súbita, es de carácter urgente. O sea, no se debe dejar pasar más de 24 horas para visitar al profesional de la salud, bien sea optómetra o oftalmólogo. Acudir a cualquiera de los dos y contarle pues lo que está percibiendo para poder actuar a tiempo. Y ya para finalizar, ¿cómo prevenir un desprendimiento de retina? Bueno, es importante aquellas personas que son propensas a sufrir de azúcar o a tener antecedentes familiares de desprendimiento, miopías altas, que estén acudiendo al optómetra como mínimo una vez al año o antes, pues si presentan algún signo o síntoma importante. También aquellas personas que trabajan en ambientes con mucho propensos a traumas o a caídas, que cuiden mucho sus ojos con protección, con gafas, con caretas para evitar traumas, porque pues esta también es una causa de desprendimiento o una caída de una altura muy considerable, también pueden ocasionar desprendimientos. Doctora, gracias por estar frente a las cámaras de Aprecus. Y si alguien está interesado en hacerse un examen, si presenta estos síntomas, ¿a dónde se puede acercar? Bueno, estamos ubicados en Zipaquirá, en la calle Quinta, número 1035, barrio Algarra 1. También pueden pedir su cita a los teléfonos al fijo 881-0730 o el celular 313-209-1012.